De verdad, de verdad, con el subidón del partido de ayer, con esa alegría y positividad para encarar lo del sábado, aunque bueno, eso está intacto evidentemente, pero que no hay un día tranquilo, siempre tiene que pasar algo, joder. No era bastante lo de Rodrigo, las molestias de ayer, que bueno, estaba claro que a poco que fuera se iba a perder el Clásico, porque ayer en la jugada aquella que fuerza para salvar el balón que no salga afuera y que a la postre es el gol de la remontada de Lucas Vázquez, el tercero, bueno, pues estaba la cosa pendiente de pruebas, era evidente que se lo iba a perder. Pero es que lo de Courtois, molestias de Courtois, se hace pruebas hoy, el aductor, el puñetero aductor que ya le dio la lata el día del Atlético de Madrid y bueno, que tuvo que jugar el partido del Lille y del Villarreal. Me cago en la leche, el chamán este que han contratado, porque ha tenido que ser algo así, o el que nos hace vudú, porque otra explicación no tiene. O el hacedor este de magia negra haitiana, yo qué carajo sé. Es de los buenos, joder. Es que desde el principio de temporada con tema de las lesiones no nos sale una derecha, ya parece lo del año pasado y en momentos puntuales, cruciales e importantes. Y yo confío en Looning, soy máximo defensor de Looning, ya lo sabéis en este canal. Pero es que Courtois es el mejor portero del mundo. Courtois es a la portería lo que Vinicius al gol. Así de claro. Y iba a hacer un vídeo de otra cosa, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual, que es, oye, pues que los pesos pesados son los primeros que hemos visto ayer, que reclaman, pues ese compromiso, aptitud, porque quieren estar al lado del entrenador, porque el entrenador, que es un tío calmado, le ha pegado dos broncas gordas últimamente, y todos han recogido el mensaje, y ayer vimos al propio Courtois, a Vinicius, a Lucas Vázquez, aquel que habló, dijo que esto no puede ser así, no puede seguir de esta manera, que hay que salir mucho más enchufados, y bueno, pues quería comentaros alguna cosita, que me voy enterando de dentro del vestuario y demás, y habrá más en adelante de algunas cosas que la verdad me han sorprendido. No son negativas, pero que para nada, vamos, pero que ahí hay una unión mucho más fuerte de lo que, por supuesto, la prensa nos cuenta. Y os contaré algo de Bellingham también, en breve, si me dan permiso. Pero es que esta mañana ha saltado esto, de verdad, es que le deja un humo al cuerpo que no veas, tío. En fin, vamos a hablar de todo esto, dentro vídeo, dadle al play. Bueno, pues el tema de Rodrigo, ayer se lesionó en esa jugada para forzar, para recuperar el balón, que no saliera por la línea de fondo, que después se la cede a Lucas Vázquez, y vemos perfectamente ahí, en esta secuencia, como fuerza, al final recupera el balón, regatea, sale victorioso de ahí del duelo con el jugador alemán, y se la da a Lucas, y ya vemos como, ¡ay! Echa la mano ya atrás, y ahí, pues, bueno, siente el pinchazo, y va, pues está lesionado en los isquios, y por lo que me dicen a mí, lo normal sería en tres semanas. Esto, me imagino, no sé, pero vamos, para después del palón, para después del palón, de este último maldito palón de selecciones, de noviembre. Pero lo de Courtois, pues otra vez el aductor, recordemos que ya tuvo problemas el Día del Atlético de Madrid, tuvo que jugar Lundin contra el Lille y contra el Villarreal, reapareció en Vigo el otro día, hizo un partidazo tremendo, y por lo visto ya tuvo ahí alguna molestia. Pues si tuvo alguna molestia, ¿por qué jugó ayer? Quiso jugar ayer, por lo visto son, no es nada grave, no es nada grave, es un problema en el aductor, pero es muy pequeñito, y pues para intentar que no agrande, pues van a parar, diez días. A no ser que suceda un milagro, no va a jugar el Clásico. Es verdad, nos ha visto un tuerto, repito, el chamán que han contratado, lo han ido a buscar no sé a dónde, pero es de los buenos muchachos, porque esto es una cosa, y son dos bajas fundamentales. A ver, la de Rodrigo, de acuerdo, no tanto, porque, oye, puede suplir perfectamente con Guller o con Hendrick, por ejemplo, pero es cierto que Rodrigo, hay que decirlo todo, Rodrigo, que no está acertado de cara a gol últimamente, que parece que en el último momento le sobra siempre un regate, o no le acaba de salir el último regate para definir que es un tío con una calidad. Esos jugadores que más calidad tienen en Madrid, pero a veces todo a borrachas, pero sin embargo, de los de arriba, es el que más presiona, es el que más baja, se mata a correr, oye, en eso a Rodrigo hay que, el César, lo que es del César, de verdad, no escatima esfuerzos, y el muchacho se entrega a morir, y eso, es muy importante esa labor, para el equipo. Pero bueno, es una baja asumible, asumible, porque si jugamos con un 4-4-2, como me gustaría jugar a mí, ya no pasaba nada, y repito, incluso jugando con el 4-3-3, tienes a, y para el 4-4-2 igual, tienes a Guller, y tienes a Hendrick, que, además, cada vez que salen, marcan la diferencia, pero el tema de Courtois, de acuerdo, Looning, repito, yo soy el máximo defensor de Looning, pero es que Courtois, es tan definitivo, como Vinicius, es así, el otro día en Vigo, nos salva dos goles tremendos, y en el último segundo, nos salva del empate, pero esto es continuo, lo de Courtois, ¿cuántos puntos nos da Courtois, al final de temporada? recordemos, finales de Champions, sabemos lo que es Courtois, es un jugador, valor, gol, como Vinicius marcándolos, él evitándolos, y para un partido, de máxima rivalidad, y de máximo nivel, pues oye, lo mejor es tener a los mejores, ¿no? ¿que van a ser suplidos los dos con garantías? Seguro que sí, seguro que sí, porque además en esos puestos, están bien cubiertos, Looning es un gran portero, no es Courtois, eso no, eso no lo es, no lo es, pero los dos chavales, por ejemplo, Guller o, o, Hendrick, pueden suplir perfectamente a, a Rodrigo, y además, bueno, ahora Bellingham, que está jugando por la derecha, hablaremos de Bellingham en breve, pues cosas buenas, cosas buenas, de esto que os digo del, del vestuario, en fin, de verdad, es que te deja esto, te deja, te deja chafado, ¿Qué os quería contar? Bueno, mira, os quería contar, hemos visto ayer, a cualquier jugador que le pusieron un micrófono delante, reclamar aptitud, y decir que, no se puede salir así al campo, que no es normal, es que, yo lo decía ayer, y aquí hemos criticado al entrenador, cuando toca, pero, los jugadores tienen una parte importante de culpa, y ayer fue muy evidente, que se enchufaron, cuando vieron el partido completamente perdido, es así, eso es así, y, a lo largo, o sea, lo que llevamos de temporada, estas diez jornadas de liga, y lo que llevamos de Champions y demás, pues, oye, cabe pensar, porque además, ellos mismos lo reconocen, que pueden hacer más, entonces, oye, vamos a enchufarnos, vamos a estar, os conté aquí, creo que no lo contó nadie, pero, yo lo conté, el otro día en Vigo, Ancelotti les pegó una buena bronca, sobre todo a los franceses, lo pasó de ahí, la aceptaron bien, después le dijo, oye, perdonad y tal, pero oye, hay que poner actitud, hay que, además, hemos visto que Ancelotti lo ha dicho varias veces en sala de prensa, que los jugadores tienen que aportar más, que los de arriba tienen que correr más, que hay que ser más solidarios, lo hemos visto varias veces que ha dicho eso, recordad que también os conté que ha tenido algún distinto parecer con Pintus, esto es así, salga o no salga, es así, pues es información cerrada de dentro, os lo digo yo, y os digo que los jugadores el otro día, más allá de la bronca de Ancelotti, los pesos pesados, están con el entrenador, y ayer en el vestuario, en el descanso, lo que dijo Vinicius, todo el mundo callado, habló el míster, y después también hablaron ellos, dijeron que si no lo arreglaban ellos, no lo arreglaba nadie, que ya estaba bien de estar a verlas venir, y que adelante, y con todo, y que el partido zafarrancho de combate, y hubo quien dijo incluso, si nos meten el tercero que nos lo metan, pero nosotros vamos a intentar meter el primero, porque como metamos el primero, tenemos muchas oportunidades, de poder remontar el partido, porque ya sabemos cómo funciona esto, por lo tanto, repito, ayer, eso de que cada jugador, que le pusieron el micrófono delante, dijera, que, hay que cambiar la actitud, que no, es que Courtois dijo, que había pasividad, literalmente, que dejaban que los jugadores alemanes se acercaran, que Julian Brand, podía tirar desde donde quisiera, que los delanteros alemanes, controlaban, se giraban y daban la vuelta, bueno, el primer gol es un chiste, entre Lucas Vázquez, y los dos centrales también, balón ha infiltrado, dejan que reciba, se gira, la toca, y el otro define, el segundo gol, Mendy, no parecía Mendy, no encima, no va fuerte como suele ir, pone el balón, y de repente, aparece el otro delantero, y se le come la tostada a Lucas Vázquez, bueno, en fin, la actitud del equipo, en segundo tiempo, fue completamente distinta, jugadores, que están con su entrenador, y a mí eso me parece muy bien, más allá de que el entrenador, en algunos planteamientos, y en algunas cosas, tiene para mí, parte de culpa, evidentemente, y aquí lo hemos dicho, pero si se suma, una pasividad, y falta de actitud, de jugadores, en momentos concretos, entonces ya, el problema es mucho más grave, uno por uno, por ejemplo, Courtois, Courtois no se le puede decir nada, ya lo hemos dicho, es el Vinicius de la portería, ayer, Salvador una vez más, Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, es un jugador que ayer, iba a salir señalado del partido, pero, también, su actitud, su actitud, en el segundo tiempo, ya no solo en el gol, sino que, estuvo mucho mejor atrás, y yo no sé, si es porque se contagian unos con otros, o qué carajo pasa, los dos centrales, tanto Militao, como Rüdiger, el primer tiempo, no estuvieron los expeditivos, que tenían que estar, y todos lo vimos, sin embargo, en el segundo tiempo, los dos estuvieron mucho más atentos, aunque a Militao, le ganaron un par de veces la espalda, pero, que raro además, muy raro, porque es un jugador que, no está al 100%, pero le falta poco, y esa, eso son, que le gane la espalda a Militao, es muy raro, eso es falta de estar en el partido, sin embargo, en el segundo tiempo, fue un Kaiser, y Rüdiger igual, se sumó al ataque, como una bestia, y fijaros si fue importante, la aportación de Rüdiger, Mendy, coño, Mendy, desde que ha empezado la temporada, no parece Mendy, perdiendo duelos, Mendy perdiendo duelos, cuando tenemos estadísticas de Mendy, de perder un duelo en todo el año, y este año ya ha perdido 4 o 5, ayer fue el enésimo, le hemos visto, es verdad que ha cargado problemas físicos, es verdad, pero lo ha cambiado por Fran García, tres o cuatro veces ya, en lo que va de liga, incluso partidos titulares ha jugado, Modric, Modric, hace lo que puede, hace lo que puede, por eso digo que Modric, tiene media hora muy buena, pero el resto del partido, oye tú, con tres jugadores, en el centro del campo, y los problemas que tiene Madrid, en la presión que va deslavazado, y los espacios que hay que cubrir, si juegas al ritmo de Modric, imagínate, Modric es un jugador potable, sí lo es, para media horita, muy importante, pero no para todo el partido, Bellingham, a Bellingham, de verdad, es que a mí no me sale, criticar a ese jugador para nada, y además, de acuerdo, la faceta goleadora, en comparación con la del año pasado, no tiene nada que ver, pero corre, se sacrifica, hace todo lo que le piden, y hace más cosas, en cuanto me den permiso, os lo diré, y a mí me ha sorprendido mucho, y es bueno, es bueno, Vinicius, bueno, el mejor jugador del mundo, ¿vale?, el mejor jugador del mundo, que también, por momentos, está desconectado, ayer el primer tiempo, estuvo desconectado, y hubo partidos, donde estuvo desconectado, ¿qué pasa?, que es un tío, que tiene tantos recursos, tiene tanta facilidad, para ir una y otra vez, una y otra vez, esa memoria de pez, intentarlo, venga, 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 y esta no le sale, y aquella incluso, a veces un churro, y tal, pero al final, acaba pensando como una bestia, porque, tiene recursos, pero para parar un tren, no es una cosa, y como vengo diciendo, cada año, implementa uno o dos, factores más a su favor, suertes distintas, de remate a gol, de disparo, de regate, es una barbaridad de jugador, pero que a veces, también se contagia, el primer tiempo de ayer, de Vinicius, fue malo, el Bernabéu, por momentos, murmuraba, ese, ¿sabéis?, ese murmullo de, y se ha ganado un segundo tiempo, pues aquello, aquello era una locomotora, una cosa fuera de serie, Rodrigo, Rodrigo, fijaros, repito, no es que atima esfuerzos, es otro como Bellingham, trabaja como un animal, pero, por lo que sea, no está teniendo suerte, las falla de todos los colores, y ese último regate tan fino, o prepararse el balón para golpear a gol, no le está saliendo, pero, de verdad, trabajador, eso no se le puede decir nada, las cosas como son, hay que decir una cosa y la otra, Mbappé, Mbappé a mí me parece un jugador, que me está sorprendiendo, para dos cosas, primero, le está costando mucho hacer goles, pero, mucho es fruto de lo que digo yo siempre, que ese jugador, nunca ha jugado como está jugando ahora, ya no es el 9, es que está jugando de espaldas a la portería, es un jugador que nunca ha jugado de espaldas, tiene que recibir, girarse, tocar, descargar, él nunca ha jugado así, él ha jugado, arrancando de banda, izquierda, perfil izquierdo, o incluso a veces, en posiciones de un volante izquierdo, recibir ahí, ya perfilado, y hacia adelante, tirando diagonales, pero viendo el fútbol de cara, aquí no, aquí está, en el centro, y la mayor parte de las veces, de espaldas, ahora bien, trabaja, es cierto que le cuesta la presión, nunca la ha hecho, es que nunca la ha hecho, es que no es un jugador, tiene que aprender un montón de cosas, o tiene que hacer un montón de cosas ahora, que le están pidiendo que nunca ha hecho, pero es un jugador, que no para de moverse, tirar desmarques de ruptura, movimientos, ayer, dos goles son gracias a él, o no, uno es una asistencia suya, y el otro, no es asistencia suya, pero provoca en la jugada, y todo el rato, tirando desmarques, abriendo espacios, para que entren sus compañeros, trabajador, pero también, pasó lo mismo que Vinicius, el primer tiempo, no estuvo, ni de coña, tan activo, como en el segundo tiempo, como presionaban los dos, mucho más juntos, en el segundo tiempo, y como la línea de atrás, subía e iba, aunque no lo acababan de hacer bien, porque repito, no lo saben hacer, pero por lo menos, lo iban en conjunto, y era una cosa más ordenada, Camavinga, Camavinga, yo es un jugador, que jugaría para mi titular siempre, y no tengo nada que decir, de Camavinga, hasta empezó la temporada, con una lesión, se incorporó al juego más tarde, que es un jugador, vamos, brutal, y que el otro día, pues el míster lo volvió loco, a él y a Chouameni, así de claro, tanto uno como el otro, Chouameni es un jugador, que repito, ya lo he dicho varias veces, defensivamente, es un stopper fantástico, corta mucho balón, mucho balón, más de lo que la gente se cree, solo hay que ver las estadísticas, lo que me fastidia de Camavinga, que tiene un buen pase, de hecho, tiene bastante acierto con el pase, aunque la gente no lo crea, pero son pases fáciles, no arriesga, no filtra un balón, y yo, como ya he dicho en el canal, prefiero que falle algunos pases, pero que intente meter algún balón entre líneas, joder, es lo que le falta a Camavinga, es lo que le falta, y a veces, algún, yo no sé si es falta de atención, o es que el tío cree que va muy sobrado, esto le pasa a Militao también, a veces, y le pasaba a Sergio Ramos, que van tan sobrados físicamente, que creen que llegan, o que se van a imponer en el duelo, y a veces lo pierden, a veces me da pánico, lo que hace, y después de los que jugaron ayer, pues bueno, Ceballos, es el sexto o séptimo en rotación, ya sabemos lo que es, y Arda Guller, es el jugador más desaprovechado de la plantilla, esta, sabéis lo mucho que, hablo de Guller cada dos por tres, ya hemos analizado aquí, no menos de una docena de veces, lo que puede aportar al equipo, y por lo que sea, pues el míster no cuenta con él, para mí, ese es un, a ver, en el, la libretita del entrenador, solo hay que ver lo que hace con Turquía, en definitiva, en definitiva, todos pueden aportar más, y sobre todo como grupo, y los pesos pesados del vestuario, están con el entrenador, y el entrenador, que es un tío tranquilo, le ha metido dos broncas buenas, la de Vigo fue guapa, yo os lo digo yo, y, si alguien piensa, que eso ha producido algún malestar en los jugadores y demás, no, porque los pesos pesados, han sido los primeros, que se han unido con el entrenador, entre ellos, Valverde y Courtois, por supuesto, Carvajal, que apareció en el entrenamiento, al día siguiente, en esa señal, de estar con el entrenador, que los pretorianos, están al lado del míster, y eso lleva a los demás, así de claro, Vinicius, no hay ningún problema con Vinicius, al revés, a Vinicius lo adora todo el mundo, y por cierto, al madridismo, hay que defenderlo, siempre, y en todo lugar, precisamente por esto, porque es el alma del equipo, y es, a día de hoy, el que resuelve la papeleta, el que se echa el equipo a la espalda, con Vinicius, siempre, porque es que además, es el mejor jugador del mundo, no hay nadie, ahora mismo, ni el propio Mbappé, que estoy seguro que alcanzará ese nivel, pero no hay nadie, nadie, tan decisivo como él, bueno, es más, Mbappé, es otro tipo de jugador, nunca podrá, repetir esfuerzos, como repite Vinicius, pero hay que estar con él siempre, y que nadie dude de Vinicius, porque el escudo del Real Madrid, hoy es Vinicius, y ayer volvió a decir, que se quiere quedar aquí para siempre, es más madridista, que el palo de la bandera, nació madridista ese tío, es de los jugadores, que mejor ha entendido al madridismo, y lo que significa el club, es una simbiosis perfecta, entre el club, y el jugador, así que a muerte, con él, pero a muerte, hasta el final, vamos a ver, si, esta unión, alrededor, del entrenador, y del mensaje, de que efectivamente, entonando el mea culpa, hace que por lo menos, por lo menos, con esa aptitud, sea más fácil construir, seguro que sí, porque si estás receptivo, y quieres, y vas, y vas, y vas, las cosas son mucho más fáciles, y si alguien entiende, ya para acabar, de deshacer embrujos, que se ponga ahí con las velas, va a hacer algo, porque lo de esto, que está sucediendo, no es normal, joder, gracias, por estar ahí, os iré contando, cositas según me vayan dejando, nos vemos en el siguiente, a ver a la noche, qué pasa, y va, ba, b feeda, b feeda, pf, 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 Gracias.